Otra semana más, partido importantísimo aquí en casa, Corbella 3.7. Y hacer bueno el punto del otro día afuera. Es decir, cuando puntúas fuera, a la semana siguiente lo tienes que hacer en tu campo, a la semana siguiente en tu campo hacerlo bueno. Por lo tanto, no hay otra. ¿Cómo ves el equipo físicamente? Bien, la verdad es que están trabajando muy fuerte, tú que estás por aquí lo estás viendo y el equipo está con muchas ganas, muy comprometido y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo. ¿Y Corbella qué esperan? Bueno, cambió la semana pasada de entrenador, ganaron en casa, evidentemente me espero un equipo que va a intentar ser un equipo sólido a nivel defensivo, intentar explotar la velocidad que tienen la gente arriba y aprovechar también el balón parado e intentar que no entremos en juego. Yo creo que eso en línea general es lo que me espero del Cornella. Y bueno, vendrán con la idea de llevarse algo positivo, evidentemente. ¿Tengo que hacer que revivirán en la absoluta, intentar no encajar el primero, no? Sí, bueno, eso es una cosa que tenemos que corregir ya porque en los cuatro partidos que llevo yo llevamos empezando perdiendo y tenemos que empezar a ser mucho más sólidos en esa faceta y a partir de ahí porque si no siempre tenemos que estar remontando partidos. Y bueno, hemos trabajado para ello, hemos preparado situaciones de esas y bueno, el equipo está convencido del resultado de que respetando al rival pero con la necesidad que tenemos de ganar. ¿Sí o sí? Sí, los equipos que vienen por detrás también vienen apretando, todo el mundo quiere estar ahí arriba y como bien dices tú, pues bueno, si tú no ganas pues se aprieta mucho más la clasificación, se meten mucho más equipos por ese objetivo y bueno, lo más importante creo que no fallar nosotros. Y sobre todo, pues en casa tenemos que ser fuertes. ¿Qué pasas tienes? Bueno, la de Carlos Delgado, Hugo, Gordero, Armando y bueno, y Damián, los demás están todos disponibles. ¿Te complica mucho la baja de Carlos? ¿Te ha formado el aparejado incluso con Iñaki o ves que el equipo tiene confianza en las tres que puedes estudiar a Carlos? Bueno, es un jugador siempre, son titulares, pues siempre parece que cuando hay una baja parece más importante, pero creo que esa parcela la tenemos muy bien cubierta, con un gran jugador como Estepe, Pedro Orfila también, es decir, que tenemos variantes y jugadores con garantías y jugadores con experiencia y con juventud y que son jugadores muy buenos para nosotros. Y al final, ¿qué consigas también de los jugadores? ¿Que se quiten esa presión, no? ¿Que se suelten, como por ejemplo hablábamos otro día de Biddy o a Biddy? ¿Que se quiten esa presión y vuelven a su mejor nivel? Sí, bueno, la parte de arriba yo tengo la suerte de poder hablar de eso porque siempre he sido delantero y bueno, parece que cuando no hacen goles parece que como que no están, pero están haciendo un trabajo importantísimo, evidentemente. El aspecto goleador, pues siempre es importante porque al final es para el equipo, para ganar, pero yo no tengo ningún tipo de duda que van a hacer goles y porque están trabajando muy bien y porque los veo cada día, es cuestión de meter una y ya está. Lo que sí les digo es que no tengan nunca miedo a fallar y que si hay una y hayan fallado, tiene que haber otra y tiene que haber otra porque al final así es como se hacen los goles, ¿no? ¿El aspecto de que van a hacer goles tan rápido, es el aspecto más mental del equipo o, digamos, es el aspecto del juego que va a pasar el equipo, todavía no está seguro, es la tendencia que es cosa para llevar al interés y que va a perder el tiempo? No, no, yo creo que los goles, quitando el de la Andorra que creo que fue en jugada, los demás vienen de una situación en el balón parado, una segunda acción, no, no tengo, también puede ser alguna coincidencia porque luego en lo que es en juego no hemos tenido problemas, ¿no? Gracias.